Tenemos un invitado especialísimo. De lujo como siempre, Luis de Rocha está con nosotros, bienvenido Luchito. Hoy estamos hablando de esta etapa tan importante para todos los seres humanos que es la adolescencia. Más allá de que el término podría sugerirnos que es de adolecer, no es así, no es un periodo en el que a uno le duele vivir. No, más bien es una época de transición en la que pasan cosas maravillosas, pero hay que saber entenderles. Sí, de hecho, adolescente tiene que ver, adolescencia tiene que ver con transición, no con dolor. Ya. ¿Verdad? Porque sería entonces, en todo caso, adolescente. Claro. Adolescente, ¿no? Ya. Entonces, ese periodo precisamente de cambio. Con el permiso de ustedes, yo me voy a meter en la piel del adolescente. Por favor. ¿Ya? Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque yo venía creciendo a un ritmo lento, en el cual podría adaptarme con mucha facilidad a los cambios de la vida, a el estiramiento de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y de repente, ¡pum! Por acción de las hormonas, de los cambios de la cronobiología, viene un disparo en donde yo me empiezo a estirar, mis brazos se hacen más largos. Me empiezo a golpear contra todas. Bueno, a mí no me pasó mucho, pero la gente empieza a golpearse. Exactamente. Entonces, fíjate, primer evento. Me estoy estirando, todo está cambiando, mi cuerpo está cambiando, me sorprendo, están pasando esta serie de cosas. Entonces, intento comunicárselo a mis padres y mis padres no se acuerdan de cuando pasaron por ese proceso y entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿qué te pasa? Estás cambiando, hay algo raro. Entonces, ¿qué hago? Me en sí mismo. Pero a la vez está ocurriendo otra cosa. Es el último periodo de entrenamiento para que yo me incorpore como adulto, como ser independiente, como ser social al mundo que me circunda. Entonces, por lo tanto, tengo que salir a buscar ese núcleo social, tengo que salir a buscar ese afuera. Entonces, empiezan las fiestas, los amigos, esto y lo otro. ¿Verdad? Como una necesidad imperiosa, como una necesidad biológica que yo tengo de insertarme. Y por otra parte, tercer elemento, tengo que tener una identidad propia para poderme diferenciar de los demás. Entonces, estas tres cosas crean una confusión terrible. Luchito, yo podría agregarle una más. Y es el tema de la presión de los medios de comunicación y la presión de las redes sociales, que de todas formas también están presionando. ¿Por qué ese adolescente se ubica en un grupo social, adopte tal o cual forma de ser? Entonces, son cuatro factores, pues, muy determinantes en su vida. Muy determinantes. Entonces, todos estos factores y además, mi cerebro, así como se están estirando mis brazos. Está desarrollando nuevas. Mi cerebro también se está estirando. Hay una película buenísima que se llama la de Pixar. Intensamente. 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 Que precisamente habla de alguna manera, nos grafica muy bien, que en el cerebro es como que todos se caen y empiezan a nacer nuevas. Nuevas propuestas. Los mundos son, ¿no? Los mundos. Claro, esa es la razón por la cual el cerebro empieza a tener plegamientos, ¿no? Porque él está creciendo, está creciendo a expensa fundamentalmente de las conexiones entre las distintas neuronas. Y esas conexiones son las que van a ser la base fisiológica para que yo pueda hacer todo lo que hago. Hablar, conectar, estudiar, pelearme con los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está en crisis. Y eso cada día se hace más prolongado. ¿Por qué se hace más prolongado? Por la demanda, en parte de lo que tú dices. Porque el mundo externo me está pidiendo un montón de cosas que ni entiendo. Luchito, usted decía, los padres muchas veces no entienden a sus hijos cuando, en esta etapa tan importante que están pasando, que es la adolescencia. Y ahí uno podría decir, siempre, históricamente, ha sido difícil ser adolescente o los tiempos en los que vivimos van cambiando y ahora para ellos es más fácil, más sencillo. O en términos generales, la adolescencia es un periodo complejo. O propone ahora también la realidad, más dificultades. Exactamente. Las dos cosas. Aristóteles, uno de los primeros sabios que conocemos en el mundo occidental, cuenta en su libro El Organón, esta juventud loca. Ah, entonces estamos diciendo que... Que anda inventando. Claro, claro. Que siempre ha sido así. Toda la vida, ¿por qué? Porque ese momento también es el momento de diferenciación que abre paso a la creatividad humana. Si no, no hubiéramos evolucionado. Sin adolescencia no hubiéramos evolucionado. No hubiéramos quedado... Además es una etapa de rebeldía importante, me parece a mí. Claro. Que sí hace que la comunidad o que la historia de la humanidad de alguna manera vaya girando y vaya encontrando, porque el mundo fue adolescente en algún momento, me parece a mí. Quizás ya no somos... También, claro. Quizás estamos en ahora una... Esta ya es una conversación quizás un poco más filosófica, pero estamos con una población, yo diría, más allá que la juventud. En un momento dado había más jóvenes en el mundo que otra cosa. Hace pocos años, en los, digamos, la década de los 70, 80, había más jóvenes que otra cosa. Ahora no, hay más adultos que otra cosa. Y eso hace, me parece que la rebeldía de los jóvenes en esa época hace que el mundo tome diferentes rumbos. Hizo que el mundo tome diferentes rumbos. Sí, sí, yo creo que a partir de los años 60 ocurrió una ruptura con una tradición que venía más o menos conservándose y explota todo este movimiento juvenil de protesta. ¿Por qué? Porque no está conforme con lo que hace. Necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir conociendo más de la vida, porque los seres humanos, yo digo, caímos en paracaídas sin manual de operaciones bajo el brazo. Entonces hemos ido descubriendo qué es la vida, cuál es nuestro papel en la vida, cuáles son nuestras opciones, nuestras posibilidades y oportunidades. Entonces todo eso es una mezcolanza que ahorita está haciendo crisis. Yo creo que si, Arturo, estamos en un nuevo renacimiento, así lo llamo yo. Yo creo que este es un periodo histórico de grandes y profundos cambios, gracias a las redes, que tiene que asentarse. Estamos todavía en el momento de la efervescencia, de la explosión. Le recordamos a la gente en casa que puede también plantearnos sus preguntas e inquietudes al 3970-813 y al 3970-822. Nuestra primera llamada es de Washington. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Les quiero felicitar por el contenido del programa. Ahora que estoy con reposo médico, les he estado observando estos días, me parece un contenido que, una vez terminada la intrusión corregista, es un contenido sumamente interesante que ustedes hacen. Y yo soy pediatra más de 25 años. Entonces la adolescencia hay que entenderla desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista psicológico. Y yo le escuchaba en el principio del programa decir que la adolescencia, no saben cuándo empieza, la adolescencia empieza con la mujer. Y la mujer, la mujer, la mujer, empieza desde los 10 años. Las mujeres, los años, los varones. Y luego, posteriormente, a este cambio, siendo un valor de 70, por la zona de la cerebro, aparecen cambios psicológicos en el adolescencia. Es decir, Washington, perdone que le interrumpa porque está un poquito cortada la comunicación. La anatomía le precede al cambio psicológico, es más o menos lo que usted nos está diciendo. Claro que sí, la adrenarquia que es la función psicológica que determina la presencia de los cambios morales, determina la presencia de los cambios psicológicos en el hobby. Sí, sí, entendido. Y me parece que más o menos íbamos por ahí también. Sí, sí, eso es correcto, ¿no? Los cambios bioquímicos, los cambios fisiológicos, van a preceder a los cambios psicológicos porque son la base. Son la base estructural que dispara eso. En el caso de las mujeres, yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? Siempre uno habla así, ¿no? En mis tiempos. Pero la menstruación, la menarquia, que es lo que también hacía referencia a nuestro amigo televidente, se presentaba a los 15, 16, incluso había mujeres en las que se les presentaba a los 17 años. Ahora, en cambio, yo veo niñas de 10, 11, 12 años que ya les viene la menstruación y con eso viene un sinnúmero de complicaciones para la mujer, porque la menstruación también trae consigo algunas cosas. Están preparadas ellas psicológicamente, si estamos viendo que la anatomía precede a la fase psicológica, ¿están listas para asumir este tipo ya de condiciones del ser mujer? Depende, depende. Ahí depende el otro factor, el factor de educación, el factor social. Si una niña es preparada desde muy temprano, ¿verdad? En la media, en lo que empiece a hablar, hay que hablarle de los cambios que van a venir. ¿Por qué? Porque es la preparación. Por eso es que yo llamo a los niños y a los adolescentes entrenados, ¿verdad? En la media, turistas de la vida, llegan sin saber cómo es nuestro medio, cómo es nuestra sociedad, cómo es nuestra vida. Entonces hay que irlos preparando. La idea, el mensaje de los padres es que preparen previamente a los niños para cuando llegue la explosión de la pubertad puedan tener una adolescencia manejable, no con tanto desconcierto, no con tanto confusión, como estamos viviendo actualmente. Fíjate que se está poniendo de moda entre los jóvenes, o bien consumo de drogas, o bien centrarse en las redes sociales, no pensar en su futuro. ¿Cuándo, como padres, nos damos cuenta que se nos pueden estar yendo de las manos? Porque en ese preciso momento de la adolescencia es, por supuesto, también ese, como usted decía, de buscar amigos, de quizás encontrar identidad, y eso nos hace, y les hace a los adolescentes, y nos dice de alguna manera también a nosotros, probar nuevas cosas, pensar en nuevas posibilidades. ¿Cuándo, como padres, nos damos cuenta que se nos pueden estar yendo de las manos? ¿Y cómo podemos advertirles a los padres para estar atentos? Sí, yo suelo decir que los padres llegamos tarde al proceso de desarrollo evolutivo, normal, fisiológico, de los hijos. ¿Por qué? Porque al no estar preparados, nadie te prepara, bueno, hay escuelas de padres ahora, ¿no? Yo recomendaría que quienes van a ser padres, aunque todavía no lo sean, entren en la escuela de padres. O sea, entrar a tiempo, para poder prevenir cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ese entrar temprano te va dando las bases para poder hacer una buena educación, hacer una buena formación, y decirle a los muchachos, sí, mira, tú vas a entrar en crisis, tú vas a entrar, me gusta llamarlo también, en turbulencia, como cuando los aviones entran en turbulencia. Entonces, en la mañana dicen una cosa, al mediodía dicen otra, en la noche otra. Entonces, estabilizar el avión, el avión se estabiliza con ese movimiento. Igual el adolescente se va estabilizando con la protesta, con el reclamo, con el malestar, y de repente, ¿no? Y si sabemos los padres que eso es pasajero y que le podemos dar un contorno, pues podemos darle una adolescencia que sea realmente preparatoria para lo importante en la vida. Ese adolescente que pasa cinco, ocho años en la adolescencia, después va a vivir ochenta, cien años. Entonces, hay que prepararlo, es para eso, ¿no? Ahora, Luis, habíamos preparado este segmento como adolescente, en la adolescencia, ¿no? Rebeldía o creatividad. Exacto. Ahora, yo creo que no deberíamos ponerle una connotación negativa al tema de la rebeldía, porque en un momento dado, la rebeldía también puede ser muy positiva. ¿Cómo potenciar entonces en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, que tanto la rebeldía como la creatividad se encaminen a construir su proyecto de vida? Claro, que sea un camino, un vector. De la rebeldía a la creatividad. ¿Qué es rebeldía? Ah, que no está siguiendo mis pautas. Pero si yo entiendo que es natural que no debe seguir mis pautas, porque si no hay una confusión, ¿verdad? Los padres hay que darle pautas a los hijos, pero pautas generales. Y dejar que ellos se hagan creativos, porque en la adolescencia comienza la creatividad humana. Entonces, darle el camino, el cauce adecuado para que esa sea una creatividad productiva, próspera, saludable, constructiva, para que tengamos un mundo futuro mejor. Porque el adolescente de hoy va a ser el presidente mañana. Es así. Tenemos una llamada en este momento y le vamos a dar la bienvenida a Nelly Silva, que nos llama desde aquí, desde aquí. Hola, Nelly. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Felicitándoles por el programa y agradeciendo la ayuda que nos dan como padres con estos especialistas. Mi pregunta es la siguiente. Pasa que, no es solamente mi caso, pero yo he visto en algunos hogares, la adolescencia de los varoncitos es más difícil. Mientras cuando eran pequeños, la mamá lo era todo, era su primer amor, querían casarse con mamá. En la adolescencia, en cambio, es como que se dira totalmente. La mamá es la enemiga, la mamá no la quiere. Hay enfrentamientos verbales con mamá. Entonces, es duro como mamá sentir ese sentimiento contrario de los hijos hacia nosotras. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque cuando uno intenta acercarse o abrazarlos o ser cariñoso, es como que le rechazan, como que no me toques, no me digas. Es mi vida y cosas así, ¿no? Entonces, sí se me hace un poco difícil, doctor, y quisiera que usted me diga si es prudente seguir intentando acercarse o es preferible mantener distancia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el bebé nace, depende 100% de mamá. En la medida que va creciendo, hay que ir liberando esa forma. Es muy duro para una madre y para un padre. Es que yo, imaginarme a mi hijo de ahora, que es un niño muy, muy amoroso, a los 14, 13, 14 años, que me voy a quedar un beso, a ver, no, 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 ¿cómo así? ¿Qué pasa? Me duele más a mí, por supuesto. ¿Cómo entendemos nosotros como padres ese dolor? Claro, gradualmente entender que va adquiriendo independencia, de tal manera que cuando llegue al final de la adolescencia, ya tenga por lo menos un 95% de capacidad decisoria, porque después como adulto es él el que ha de tomar las decisiones, porque el mundo continúa evolucionando. Entonces, ese concepto de que evoluciona, de que crece, de que se desarrolla, de que necesita desarrollar sus propios caminos, sus propios intereses, es importante que los padres desde pequeñitos, ¿verdad? Como en tu caso, por ejemplo, Arturo, que ahorita eres papá pequeñito, pues lo vayas metabolizando para que no sea un golpe abrupto en la adolescencia, sino que vaya siendo graduado. Igual para la señora... Para responderle exactamente, pero a la pregunta precisa, que era, ¿le deja nomás ir un poco o insiste en este cariño que parece que él, por el momento, ha dejado de lado? Sí, ya que está en este periodo en el cual ella a lo mejor lo tuvo sobreprotegido y el gran amor era mamá y tal, él necesita por biología también, él no se puede casar con mamá, él no puede tener hijos con mamá, sería un grave error biológico. Entonces, él necesita otra mujer. Entonces, mamá tiene que saber eso y decir, ah, ok, ¿quién va a ser mi nuera? Si yo quiero una nuera... La que no era. La que no era. Si va a ser una nuera que yo quiero que lo acompañe a él en su independencia, tengo que irme preparando yo también para ese momento. De pronto, lo que podríamos decirle también a esa mamita es que baje un poquito la efusividad como para no cansarles mucho a los hijos. Incomodar a veces. Incomodar, claro que sí. Tal vez bajar un poquito la efusividad, pero que ellos siempre sepan que uno está ahí para darles el afecto y el amor. Y recordarle que el amor sí hay que mantenerlo y el amor puede crecer con el tiempo. Claro. Ya, entonces, sí, como te queremos, estas son las pautas universales, estos son los valores que tenemos que desarrollarte, y a la vez permitirte este rango de libertad para que tú puedas... Y él volverá cuando lo necesite, porque los hijos son así. Y te digo, porque yo cada que puedo, les digo, me los saboreo, me los abrazo, me los apapacho. Otros días no quieren y están en sus cuartos cada uno. Otros días vienen y estamos los tres juntitos. Y eso sí, la vida. Totalmente. Ponlo aparte de esa turbulencia. Nos quedamos, les parece, entonces, con esa conclusión. Claro que sí. Sí, aprovechemos cuando los tengamos. Cuando ellos, al fin, finalmente, cuando ellos quieran acercarse, estar siempre con los brazos abiertos. Sí. Y...